¿Quién no ha oído hablar del Pollo de San Diego? Esta mascota que ha participado en eventos deportivos no solo de béisbol, llegó a la comarca lagunera para hacer pasar un buen rato a la fusión que llenó el estadio de Gómez Palacio el pasado miércoles. Sin embargo, ser una mascota no es trabajo fácil, pero a pesar de ello, hay una amplia gratificación que el Pollo de San Diego recibe en cada actuación. El Pollo ha viajado por todo el mundo, y de la afición lagunera tiene una muy buena impresión. El encuentro entre los Diablos Rojos de México y el Unión Laguna en el estadio Gómez Palacio que ganaron los visitantes por 10 a 5, tuvo como lado amable la actuación de los pollos más famosos de la comarca, Rolando Bases y el Pollo de San Diego. Este último opinó de Rolando. A pesar de ser una mascota de grandes ligas, el Pollo de San Diego recibió una lección de baile por parte de Rolando Bases, provocando que el Pollo gringo se diera por bailado. Y antes de irse de la comarca, el Pollo de San Diego se dirigió al público de este programa. ¡Saludos, canchas aztecas!